Soy legal Tengo sangre de rey Mi estilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Yo no puedo engañar A quien me quiere bien Hola, hola, hola Ese es el precio de mi vida Oh, hola, hola Ese es mi justo valor Oh, hola, hola Ese es el color de mis caricias Oh, hola, hola Oh, hola, hola Ese es el metal del amor Créeme Cuando estoy hablándote Abra mi corazón Y cuando entro en ti Y me pongo a morir Ya nunca soy más yo Menos mal Que tú estás mirándome Fiándote de mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy oro de ley Oh, hola, hola Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oh, hola, hola Oro de ley Ese es mi justo valor Ese es el color de mis caricias Oh, hola, hola Oro de ley Es el metal del amor Oh, hola, hola Ese es el precio de mi vida Oh, hola, hola Oro de ley Ese es mi justo valor Oh, hola, hola Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oh, hola, hola Oro de ley Es el metal del amor Oh, hola, hola Oro de ley Ese es el precio de mi vida